Libertad de ejercer nuestro derecho con mayoría y representación del pueblo. Libertad del debate. La oposición no tiene palabra. Se comprometió a un debate de altura, de argumentos. Han mentido permanentemente en esta sesión. No está nadie privado de su libertad. El senador Barrera goza de absoluta libertad. Lo ha acreditado esta presidencia y he tolerado injurias y descalificaciones a esta presidencia y no van a poder detener la marcha de esta sesión. Senador Insunza, adelante y suban el volumen de su micrófono, por favor.